¡Muchas gracias! 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 Y ahí te va, agarres a Rierita, esto es el problema de gente, se llama Marcos, Rierita, lo agarramos a los dos, hermanos, sigue matando, y no va a ser Marcos, y por qué no la paga la gente, por qué no la paga, a Rierita, lo agarramos a los dos, lo agarramos a los dos, si se lo va a ver, Marcos, Rierita, lo agarramos a los dos, señores y señores, y ahí se bajó el maquero, y venga fuerte el abrazo, mi gente, papá, papá, que sí, papá, que sí, papá. Orale, pues, señoras y señores, no les decimos adiós, sino hasta la próxima, hay que dar la jugada, sí, señor, por acá los amigos de la mayordomía hicieron una rifa, mis amables amigos, por acá vamos a llevarles, por acá la crónica, sí. Orale, pues, si, papá, que sí, papá, que sí, papá, que sí, papá. Orale, pues, si, papá.